No hay nada que me digas que no haré el dolor No déjame decir que lo viento es tu mirada A veces aquí me fui un perdedor Mi luz es un par de cosas como el arte de la vida Juro que no volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto y quedando sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto y quedando sin ti Sin ti, sin ti Me duele ver que ha roto nuestro juramento Aunque no he intentado nunca te olvidé No hay nada que me diga que no sea el momento No dejo de amarte aunque además no me déjame Mi luz es un par de cosas como el arte de la vida Juro que no volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto y quedando sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque se ha roto y quedando 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 sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto y quedando sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, porque he perdido la razón sin ti Porque se ha roto y quedando sin ti Sin ti, sin ti, sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!